Esto es pa' todos los hombres mujeríos como yo Que aunque tengamos las mujeres al lado, tenemos que mirar a las demás No hay abriga, somos unos desesperados Ay que rico, esto es calidad, eso hay que sí Ella es una loca, ella es una puta Vamos a meterle la pinta entre todos Y no te tardes, que esa Eva es una enferma Ella es una loca, ella es una puta Vamos a meterle la pinta entre todos Y no te tardes, que esa Eva es una enferma Esta pinta te pela, te acaba Esta pinta te duele, te mata Tu amigo, hasta a veces no te ha dicho Bájate ese pantalón y entraba tú en este disco Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Cien por ciento charanga Oye que bola, que vuelta Tú eres una enferma, loca, arrebatá Me gusta coger la pinta en la madrugada Nada más, en negro grande pa' que goce Ella es una loca, ella es una puta Vamos a meterle la pinta entre todos Y no te tardes, que esa Eva es una enferma Ella es una loca, ella es una puta Vamos a meterle la pinta entre todos Y no te tardes, que esa Eva es una enferma Eres drogadita, eres marimbera Eres puta pero mamita sincera Y es por eso que coges pinga de cualquiera La 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 Dico mami La 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 Cueco duco de ti La 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 Esta una en negro grande Mami, el negro grande soy yo El duro Te voy a premiar po' cum Mami, tu recuerdas en el malecón cuando te adorabas con mi pingón Y cuando estabas enferma, yo te he curado mi enferma Mami, yo soy un tipo fino, antes de cintiarte te metí un pepino, acuérdate Yo sé que tú nunca me vas a olvidar, porque yo soy el negro grande El rico y el elegante Ayatín, Panamá Yo sé que tú nunca me vas a olvidar, porque yo soy el negro grande El rico y el elegante Ayatín, Panamá Ay, qué rico Ataca Henry Ay, Nava Charanga, Paddy Agua Yo sé que tú nunca me vas a olvidar, porque yo soy el negro grande El rico y el elegante Ayatín, Panamá Yo sé que tú nunca me vas a olvidar, porque yo soy el negro grande El rico y el elegante Ayatín, Ayatín, Panamá Yo sé que tú nunca me vas a olvidar, porque yo soy el negro grande El rico y el elegante El rico y el elegante Ayatín, Panamá Ayatín, Panamá Qué rico está esto Ayatín, Panamá Yo soy el negro grande Los mundo más piso La jeja me viento el pudo Vamos Don se pare niña Me viento esa narca Rico ahí Ay, El negro grande Y yo Parame la música Si no me pongo fula Yo tengo emoción Un saludo